Es una experiencia, es una experiencia y por tanto tenemos que ver los resultados de la experiencia. Soy muy consciente de que el debate en Latinoamérica, lo he vivido recientemente, vamos hace unos pocos meses en la ONU, con representantes de todos los países latinoamericanos, el debate de la legalización en torno a los estupefacientes, a las drogas, es un debate que está ahí vigente. Y entiendo, entiendo que ese debate se abra, porque ciertamente la violencia en Latinoamérica en su conjunto tiene mucho que ver con el narcotráfico, que está haciendo un daño tremendo a tantos jóvenes y a las sociedades latinoamericanas. Ahora bien, ahora bien, ese debate es un debate cuyos resultados veremos en su caso y no son predecibles, no son de antemano establecidos a largo plazo. Es decir, por tanto, tenemos que actuar en otros muchos frentes. Esa es mi opinión. Es decir, yo no aposté y tuve peticiones en ese sentido, aunque el debate en Europa, en este terreno, está menos intenso sobre la legalización. No aposté por ella y tengo un gran interés en ver cuál es la experiencia aquí.